Música Un gusto saludarlos a todos Que chido que andan acá Porque andas por acá hermano Porque este, Frankuti como estas Buenas noches hermanito Buenas noches comunidad Nainer Buenas noches comunidad carnalitos como están Tengo mi refrigerio porque si no Este Está complicado, como han estado Ya un rato sin vernos, una semana y aparte Pues estuvo semana de bye Estuvo Este, ahora que Carlos Esquivel 343 Dice Bien y tu he comisionado por el Sunday night Si estoy más que emocionado estoy nervioso Brother porque La neta no sé que La neta no sé que esperar De De este domingo Dice Casi lloro al ver las declaraciones De Wagner hoy Que dijo Wagner Cuéntame Frankuti Que dijo Que Cuéntame el chisme Porque este Ah ya De que el dijo que el si estaba dispuesto A recortar un poco su dinero Para quedarse con los Niners No Pero que pues también tenía que Mantener a su hijo Que venían Y que no iba a ser mucho Lo que recortaría Imagínense O sea Ya porque luego me salen Los 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 King Low Lovers Y me odian Y no me quieren Y que no sé que Y que no sé que Pero Neta que está cañón Dice aquí que avanzamos A la siguiente semana No sé si es la Bye Week O ya va a ser el de los Colts En el que vamos a jugar A este que Es el Bye Week Vamos a la siguiente semana Ya Semana 7 Si no Pero cuéntame Que hicieron Este Estas dos semanas Que juegos vieron Este domingo Que partidos se pusieron a ver O que hicieron O en que se entretuvieron Pablo Dice Tocayo Como estas Saludos Como estas hermano Como estas Bienvenido Tocayín Vamos a jugar Contra los Potros Dice Averturo Oster Averturo Oster Porque ya se actualizó Dice Nos fue mejor Sin jugar Esta semana Pues nos fue mejor Entre comillas Porque digo Si perdió Searal Pero Arizona Y Los Ángeles Ganaron Y la neta Eso pues no Nos ayuda mucho Estamos más que obligados A ganar este domingo Dice Mis Dodgers Andan perdiendo Tus Dodgers Están perdiendo Y no No Ahí si no me la Ahí si no me la Sé mucho hermano Fíjate Si me gusta el béisbol La neta Si 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 es un deporte Que disfruto A verlo No Este Pero la neta Te mentiría Si te digo Que este Que tengo un equipo Que soy fanático Así no Pero si me pongo A ver de repente Juegos O la serie mundial O cuando hay Este como campeonatos Internacionales El béisbol Me gusta Y es un deporte Que también De más chavo Me gustaba jugar Nunca tampoco Lo practiqué Así como pro Pero me gustaba Jugar con mis cuates Béisbol Me suena Son deportivo Con un cuate Que tenía Manoplas Y bats Y todo Y si me gustaba Jugar el béis Pero no sé Cómo vaya Ahorita La neta Este Pues el béisbol Cuéntame Está la serie mundial Están los playoffs Que Que show Ahí está Si ya vi la actualización Si ya Ya Trey Lance Ya no parece drogadicto Ya parece Ahora si Trey Lance Y ya Warner No parece Bulldog Ya parece Warner Y agarro con lo que hicieron Más hermoso Wenz ya agarro ritmo Estoy nervioso Si no me digas Garnal el Wenz Y aparte los Colts Neta no han jugado mal O sea Han dado pelea Y si están peligrosos O sea Su récord es 2-4 Dos ganados Cuatro perdidos Van como sean O sea van mal Pero Pero no han jugado mal Los potros Igual que nosotros O sea la neta es que nosotros O sea ofensivamente No hemos jugado de lo mejor Pero Pero pues Hay más o menos Entonces yo creo que va a ser Un juego cerradón Es en San Francisco No hemos ganado en casa Eso es Traumante O sea cuatro juegos en casa Y no nos puede ganar ninguno Bueno tres Y este es el cuarto Entonces Y es Sunday Night Creo que es el escenario Perfecto para que los Niners Regresen Ya mañana verán el canal 49 Voy a hablar de varias cosillas Ya me relajé 14-11-20 Dice ¿Quién crees que es el cubi Que vaya a jugar el domingo En la noche? Pues mira Todavía no es oficial Pero va a ser Jimmy Garopolo Trey Lance Ni siquiera ha practicado Los de Lance Dijeron que eran de dos a tres semanas Y Garopolo ya estuvo entrenando Desde ayer Entonces yo creo que Garopolo Va a ser el titular A menos que presente alguna molestia Y veamos a Sudfeld Pero yo creo que va a ser Garopolo O sea Ya yo creo que Shanahan Se la tiene que jugar con Garopolo Este listo o no Porque si no esto se va a poner Más que feo valedor La neta No sé cómo lo vean ustedes Pero Lance no creo que vaya ¿Eh? Gatfani 22 Dice Hola Hola Gatfani ¿Cómo estás amiga? Dice Tengo un buen presentimiento De este juego Yo también Carlos Lo dije en el podcast Tranquilo 911 Dice Recuperamos a Caguan Williams Pero están en duda Keaton y Trent Fíjate Va a jugar Caguan Williams Ya va a jugar Aaron Banks Supuestamente Y parece que ya se abrió la puerta Para que Entrene ya Michael Hastie Entonces este O sea ahí puede ser este Algo bien chido O sea O sea Michael Hastie puede ayudar un montón Al ataque terrestre también De George Quiero decir No se sabe Yo la neta dudo Que Quiero Vaya a jugar Igual digo un buen presentimiento Siento que esta semana se gana Xfinity Te saludé ¿Cómo estás hermano? Tengo un buen presentimiento Siento que esta semana Sí yo también amigo No sé por qué Digo Las semanas pasadas O sea los juegos previos Estaba yo como muy nervioso Y como que yo decía Sí sí ganamos Pero Carlos Estivel 343 Pero en este yo también creo Dice Esperemos que Aaron Banks La arme de guardia derecha Ojalá Ojalá amigo Yo tengo esperanzas En que Banks O sea Juegue mejor Que en la pretemporada Este Y sería un parote En la línea ofensiva Porque McClinch Se ha visto horrible Bueno ya para qué les digo Ustedes lo han visto Y ahí necesitamos Alguien más Con más presencia Gatfani 22 Dice Sí Igual No me siento entusiasmada Ni nerviosa Siento tranquilidad Para este domingo Así es Gatfani Sí creo que Creo que este domingo Se puede Algo puede pasar No sé si también Se debe al Bike Week Que nos dejaron Desestresarnos Una semana Entonces a lo mejor No estamos ya tan Tan Como tan intensos Alhutti 911 Y parece que va a jugar Nelson con ellos Es una muralla Ese cuate Y parece que sí Dice Ja 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 Probablemente Sea ese el motivo Sí yo también siento Que eso puede ser El hecho de que De que no jugamos Ya nos relajamos Como Bastante Entonces a lo mejor Eso es lo que nos está Teniendo más tranquilos Pero yo ya no me quiero ver El domingo Por ahí de las 6 7 de la noche Voy a estar Ah Voy a estar Comiéndome Las uñas Que ni tengo Me las he dejado De cortar Pero Jacob Delfian Dice Va a tomar Venganza Wagner Ah Quién sabe Bueno pues es que Wagner Puede ser Dice Tu primera vez en el chat Jacob Como estamos nosotros Los fanáticos Estén los jugadores XD Carlos Esquivel 343 Dice Creo que deberíamos Más snaps A D4 Jacob Delfian Dice Sí Saludos Pablo Sí saludos Jacob Qué bueno que andas por aquí Te acabas de unir Hace unas horas Y lo vi Bien Ahí entonces Este Pues sí Pero D4 Según yo D4 Sigue como Tocadón Juega lo que puede O hasta donde se siente cómodo Y por eso es que no lo vemos tanto Pero Ya es hora de empezar A ya quemar las naves O no sé Qué hacer Está cañón En la once va Ya nos paramos Y qué chido Todos los que se siguen uniendo Aquí al Twitch Fin 14 11 20 Dice Ya les hace falta Una victoria A los 49 S Para recuperar el ritmo De acuerdo hermano Necesitamos ganar Necesitamos una victoria Urgentemente Porque si no Se va a poner más feo O sea Una derrota puede implicar Que ya se empiecen a prender Los focos rojos Dice El juego es en línea No es el franchise amigo Bueno pero el juego normal Dice Shanehan se veía relajado En la conferencia de hoy Gadfani 22 Gadfani 22 Dice Ya es el 22 Y ahora si ya es el 22 Gadfani Si pues No vi la conferencia de Shanehan Farzuti La verdad es que no lo vi Pero yo espero que ya esté más relajado También Que ya Se deje de cosas Pero por supuesto Es finido O sea Un 3-3 Nos pone otra vez Digamos que Como en restart Como en reinicio A la espera De que pues Los juegos devuelven Ya ni siquiera esperar A que pierda o gane Este Arizona y Los Ángeles Sino que Sino que Jugamos otra vez contra ellos Y les podamos ganar Eso sería como la esperanza ¿No? Y pues si es que San Francisco Ya se empieza a meter en terrenos De no puedes perder nada Donde pierdas algo Se pone más complicado Porque Arizona y Los Ángeles No están perdiendo nada Se está cayendo Y esta semana Le toca a Nuevo Orleans Entonces no creo que ganen Yo creo que Seattle ya Está casi empezando A despedir la temporada Y nosotros no podemos perder Porque nos puede empezar A pasar eso Y no son escenarios Muy chidos Uy me plancharon a Garóculo Casi Me quería barrer No pude Entonces Insisto Un Un 3-3 Nos ayuda No soluciona el problema Pero nos da oxígeno Touchdown Nos pone en pelea Ya que el segundo Comodín de la división El mejor va a 3-3 Exacto Ahorita Ahorita Vientos ¿Qué? ¿Qué? Vientos ¿Quién fue? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Ya no vi Este Ah es que me tengo que ir acá Espérenme Ah se me olvidó Donde era Pero bueno Este Bueno ya Este Muy bueno Muy bueno Este Quien sabe que apreté Este Bueno la cosa es esa Que Que Vámonos por partes Si ganamos O sea Ahorita es como que empezar a pelear por la división Empezar a pelear por Que diga En la conferencia Para tratar de ganar un lugar en playoffs Empezamos a meter en la pelea de playoffs Conforme se vaya avanzando Empecemos a tratar de ganar Y Empecemos a A ver que otros equipos De la división se caigan Podemos pensar en otras cosas Estaba yo viendo que San Francisco tenía Frankuti 911 ¿Qué tal les digo? Dice Hay un fiestón loco al otro lado Pablo Si no Está 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 chido Están chidas las batallas Este Les decía Estaba viendo que San Francisco Las primeras Cuatro Cinco semanas Estaba en En la sexta Temporada más difícil Las primeras cinco semanas En adelante Es la Temporada Más difícil Número 26 O sea De aquí en adelante La temporada de San Francisco Tiene la La dificultad Número 26 De la NFL Y eso Nos tiene que ayudar Ya digamos que ha pasó lo más difícil Y eso hay que explotarlo Y hay que aprovecharlo Si se han ganado O sea Se han podido ganar los juegos Neta Miren Recapitulemos El de Green Bay La defensa Al final Héjole O sea Treinta y tantos segundos Si dejan Que Rogers Haga eso Pues no El segundo juego Contra Seattle Se tuvo O sea Se 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 pudo ganar Y lo dejaron Y lo dejaron ir Se aflojó el equipo Al principio del partido Y en el último de Arizona Nomás no quisieron O sea Los teníamos Varias oportunidades Todo cuando robó el balón San Francisco Y nada Frankuti 911 Dice Si fácilmente podemos ir 5 a 0 O 0 a 5 Si Tal cual Porque también el de Detroit Casi nos lo sacan Y el de Philadelphia También nos metieron el susto Al final O sea Ha sido una temporada Bien Héjole Bien rara Y bien amorfa Pero bueno Hasta Pero yo confío En que se van a levantar O sea Todavía tengo la esperanza Dice Los juegos se han podido ganar Desde mi punto de vista La ofensiva Es la que necesitamos Que empiece a caminar Para volver a pelear Si Yo creo que el de 14-11-20 Dice Y el juego Contra el mejor De la liga Fue cerrado Exacto O sea Creo que nadie Le ha jugado También a Arizona Como los Niners De todos los equipos Los Niners Somos el que mejor juego Le hemos dado Y fue en su casa Entonces Ahí les encargo El de Green Bay Lo pierde para mí La defensa Y los otros El de Seattle Y el de Y el de Arizona Los pierde la ofensiva Pero Pero se han podido ganar O sea Definitivamente Se han podido ganar Los juegos Y no se ha querido Y eso es lo que si Esta como Triste del asunto Pero Yo creo que si Se pueden ganar Esos juegos O sea Se pudieron haber ganado Sin broncas De acuerdo amigo Pero sabes que También holdings Fin 14 11 20 Dice Nos hemos disparado En el pie Solos Estoy de acuerdo amigo Y es que los holdings Se derivan de De pésimos trabajos De bloqueo De McClinch Y sobre todo No pueden bloquear A nadie Y terminan agarrando Y jugadas De 20 yardas De 15 yardas De ser primero Y yo se convierten En primera y 20 Y entonces así De a primeras y 20 Pues no vamos a poder Movernos A ningún lado Ah no puede ser Ese pase ¿Qué? ¿Es Mahomes ¿O qué? ¿Vieron eso? O sea ¿Qué? ¿Ese brazo? ¿Qué? Carlos Esquivel 343 Dice ¿Por qué las jugadas Que son las buenas Han sido castigo Jajaja Se han dado cuenta Sí La neta Sí Fíjate Que de repente Pongo este contra Arizona veía Yo la jugada A primer inicio Y veía el castigo Y decía ¡Ay! Muchos árbitros Dice Algunos holdings Son entendibles Ya que los bloqueos En la última semana Fueron malos Ya eran holdings Para evitar un golpe Alante Y aún así Lo asimaron Lo que digo Imagínense Si hubiera estado Garópolos Lo matan Este Yo de repente decía Muchos árbitros No nos están robando Pero ya veía La repetición Los del McClinch Los quería taclear Los quería taclear ¿Qué ha pasado con Lance? Ya me empieza a preocupar Que no esté entrenando Pues es que está lesionado De su rodilla Al parecer no es nada grave Porque ni siquiera requirió Su cirugía Pero pues no está Lo van a cuidar Porque imagínate Su primer juego Y ya lo lastimaron Yo nomás veía La cara de su pobre madre Viendo la carnicería En la que estaban Metiendo a su hijo Es que Shanahan Se manchó Se manchó O sea No se le hace eso A un coreback Cuando entra O sea No le cargas el juego Para que él te lo gane Dice Es el futuro de la franquicia Y arriesgarlo así Y pareciera que Shanahan Lo quiere lastimado Como que dice A lo mejor que se lastime Y ya yo no me meto En broncas Fin 14-11-20 Dice Para mí falto mucho plavo Pero mucho amigo Mucho Es de los peores juegos Que le he visto a Shanahan Desde que llegó a San Francisco Hablando A nivel ofensiva De los peores juegos Que le he visto a Shanahan O sea Una selección de jugadas Horrible es poco O sea Pésima Pues no Creo que así no se puede Solamente Dice Algunas jugadas Ya solo corría Por su vida Pues es que Imagínate ¿Tú qué hubieras hecho? Carlos Archibel 343 Dice El Shanahan Parece que lo quiere lastimar Al parecer Le gusta así El equipo Jack Cook Frankuti 911 Dice Como viste al vestín De Nation Adams Que payaso es ese cabrón El 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 Este ¿Cómo se llama? Adevante Adams Pues algo vi La neta No sé Cuéntame Dice Saludos Pablo Tienes un buen War Room Puro Play Puro Play hermano ¿Cómo estás? Este Chino Hasta Monterrey ¿Cómo estás? Carnal Qué chido que andas acá Mira Ya un ratote en YouTube Y ya te unes aquí Ah ya te unes aquí a las Transmisiones de Twitch Bien Este Por ahí que decían Shanahan Lo que era más Sina Dice Jamal Adams Jamal Adams Es un payaso Jamal Adams Creo que cobra más Por todas las estupidez Que gritan en el campo Que por lo que realmente hace Eso No me lo lastimen Este Le decía Le decía a Xfini Que sí Pues imagínate Si todo el tiempo Se está respirando En la nuca Jamal Adams Este JJ Watt Y Chandler Jones Pues ¿Quién no va a salir Corriendo por su vida ¿No? Bien Bien Chino Dice Andaba de vacaciones En Los Cabos Mi papá me esperó Para ver Canal 49 Y el podcast Ah qué chido Carnal Dice Si fuera por los 49 S Te gustaría la NFL Si es que a mí la NFL O sea a mí el fútbol americano En general me gusta Yo Con mi padre veía Los juegos de la UNEFA Y veía El americano que pueda yo Tener chance de ver Sí Sí lo veo Siempre Touchdown Sí señor Dice ¿De dónde viene el apodo Gambicinos? Pues los gambicinos Así se les llamaba Se les sigue llamando No sé A los que buscaban el oro Así se les llama Los gambicinos Entonces como El equipo nace Por la fiebre del oro Del 47 Que fue ahí Precisamente en California Se les pone así Los 49 Y se les llama Gambicinos Porque es como En referencia A los que buscan el oro No mineros Si así está ¿Cuál su nombre? Gambicinos No sé Realmente Su etimología O qué quiera decir Pero así se les llama Amigo Andabas en los cabos Carnal Qué envidia Fíjate que yo me iba a ir A los cabos Se vino la pandemia Y ya se me cebó Mi viaje Ya no pude ir Y luego me quedé sin lana Entonces pues ya Ni Ni pa'l nada Gracias por lo del guarrum chino Por cierto Dice ¿Te gusta algún otro deporte? Y claro que sí amigo Yo me gusta muchísimo El básquetbol Yo soy Básquetbolero Desde muy chavo También jugué Por ahí de los 12 años Jugué mucho básquetbol Como hasta los 28 Y también No es por acá Pero sí jugaba bien O sea sí Estuve seleccionado En la vocacional En la superior Luego hice un equipo Con un primo Y unos amigos Unos bicampeones Yo jugaba mucho Y es que yo adoro A Michael Jordan O sea los Niners Son los Niners Y Montana Y Rice Y el que quieras Pero Goats De Goats En cualquier deporte Es Michael Jordan No Soy toro de Chicago Bueno en realidad No soy toro O sea era toro por Jordan O sea yo es que yo Era Jordan Jordan así Jordan lover Cañón Pippen No bueno si es Esa época de los toros La verdad es que ya La NBA le he perdido Mucho el rastro Porque ya no me gusta mucho Ya me aburre mucho La he intentado ver Neta Neta les juro Que he intentado verla Me da mucha hueva ya Esto de que ya Solo tiran de 3 Y ya todos foul Y este Ya está como muy divas Y arman super equipos Ya me da mucha flojerita La NBA Pero yo fui Jordan 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 A morir Y me gustó mucho La NBA de los 90 Cañón Chinor Muere Dice Yo fui a una boda Con toda la raza Justo en el bye week De los 49S Pero vi como perdieron Los hijos Ja que chido Chinor La neta es que La neta es que este Pues si yo también Este fin de semana Estuve de viaje Salí anduve en San Luis Potosí Saludo a la banda De San Luis Potosí Anduve por allá Este Y aprovechando el bye week Pero este Pues que chido Bodita No Los cabos Ah que rico La neta Invita a esas Chino Pues que paso No te olvides de la banda Ja 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 Vámonos Solito Ja 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 Touchdown Y así va a ser el domingo Van a ver Si señor Garopolo va a jugar En modo bestia Van a ver Guarden este comentario De guión bajo Blitz 53 Dice Saludos desde Costa Rica Pablo Llegué algo tarde Ja 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 De Blitz Como estas carnal Bienvenido Que chido Que andas por acá De hasta Costa Rica Un abrazote hermano Primera vez que andas por acá Que chido Miren cada vez Cada vez hay como más bandita Que anda aquí Este En la transmisión Aquí en Twitch Y eso esta bastante Bastante chido La neta Que chido Una abrazota hasta Costa Rica Que chido Que desde allá nos ves Carnalazo No Pues llegaste tarde Pero llegaste a lo bueno Mira ya vamos ganándole A los Colts 21 a 7 Se nos pusieron rejejos Al principio Pero ya les estamos dando En su macarena Como va a ser el domingo Van a ver Que así va a ser Ah va Así va a ser Tengo fe Que les vamos a dar A los Colts Y De Forrest Bogner No va a poder hacer Nada Nada va a poder hacer De Forrest Bogner Contra Este Alex Mack Y contra Aaron Banks Espero que juegue Aaron Banks Porque el Bronx Querían tenerlo Dice Ja 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 no mames Tu deberías ser el head coach De 49o S Iríamos 6 a 0 Mi sobrino Hace rato estaba jugando Y mi sobrino me dijo lo mismo Deberías de ser el coach Tu porque No manches Ve Pues si Pero es que luego hay cosas Que Shanahan No se No se que anda pensando Estas a una yarda Tienes 3 downs Por pura lógica Hay libritos Y corres De a un cuarto de yarda Vas a lograr el primer 10 Pero no Que se le ocurría hacer Y cuando tenía que lanzar Se ponía a correr con Lance Y se hizo completamente bolas Y se volvió loco el señor Ah maldito Y se volvió loco el señor Este Shanahan Bien cañón Esta semana Déjenme decirles también Que O sea si tenemos que ganar Porque la próxima semana O sea ya por si ganaron Los Rams Y ganó este Y ganó Arizona Y la siguiente semana Los Rams van contra los Leones Y Arizona va contra Los Tejanos O sea Ahorita no van a perder Esos Entonces no nos podemos Seguir dando El lujo de perder partidos Que no se tienen que perder Ah no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Se le va a acabar el tiempo Se le acabo Dice Si Eran super predecibles Y hasta esa Está esa de Juszczek Que quiso mandar Por el centro Ya estaba más que descifrada Dice Si no ganamos esta semana Se nos va la temporada Pues podría ser No que se nos vaya Pero ya entramos en terrenos Bien gachos hermano Neta O sea todavía se puede pelear Por un lugar en playoffs Pero yo creo que si perdemos Esta semana Podríamos estar Semi despidiéndonos De Si quiera pensar En ganar la división O sea Ya sería Muy complicado Si queremos seguir peleando La división Se tiene que ganar Si o si Si perdemos Todavía tal vez Se pueda pelear en la conferencia Porque como bien Dijeron por ahí Toda la conferencia Está muy leble Todavía no hay así Como detrás de los líderes No hay alguien Que realmente Esté muy cañón Por ahí se puede Todavía pelear Ahí está Ahí está Otro de los que va a perder Se al contra los santos La neta No creo que puedan La neta Sin Russell Wilson Los Seahawks No No más no No tienen con queso En las quesadillas Ya no se pasa De Garo Pero vámonos Vámonos Y no está aquí ¿Vale? Los dos Y recibimos Ahí les encargo Imagínense Que esto pase el domingo No Nos volvemos Locos Todos Ojalá Garfani 22 Dice ¿Y qué se sabe De Keaton? De Keaton No se ha salido Nada todavía Garfani O sea Su estatus Es lastimado No creo todavía Que juegue esta semana Yo creo que va a jugar Hasta la otra Ni siquiera Han dicho Si ya está Entrenando Nada Frank Puti 911 Dice TJ VAT Destrozo Solo a los Seahawks Si TJ VAT Solito Y a nosotros También Deberías Poner a Ross Davos Está Ross Willy amigo De hecho Está Ross Willy Porque no me aparece Kira Ahorita Como Como Disponible Está Charlie Ward Ah no es cierto Está Charlie Ward Absolutamente Tenemos a Ross Willy Dice Que se sabe De Jeff Wilson Pues mira Yo cuando Recién que se operó Eso Había leído Que regresaba Para después De la Bye Week Pero apenas Estuve leyendo Que no Que supuestamente Va a estar Hasta la semana 8 Jeff Wilson Entonces Todavía no podemos Contar con el Señor Jeff Wilson Pero parece Que ya Michael Hasty Ya tienes A Mitchell Hasty Y Sermond Y eso puede Ayudarnos Al ataque En una enormidad Y espero Que Shanahan Ya empiece A ocupar Más a sus Corredores Porque Quien se la Simula Aquí Monster No lo quedamos No vamos a Sustituirlo Para que no Se nos acabe De coger Hasta aquí Se la sima Dice Yo escuché Que regresara Hasta el Thanksgiving Day Santo Imagínate Si regresa Hasta esas Instancias Ya pa' Que Bueno Si vamos Bien Puede ser Que esté Chido Pero Y si no Eso es lo Malo Tanto de Jeff Wilson Como de Raheem Monster Muy buenos Pero Se lastiman Todo El maldito Tiempo Y eso La neta No No está Chido Hay un castigo ¿Qué ¿Qué pasó? El Khalil 22 El Khalil ¿Cómo estás Hermano? Bienvenido Mira Otro Nuevo Hay varios Hay varios Hay varios Nuevos Esta noche Por acá Que chido Solamente Cuando jugaron Aquí en México Gatfani Cuando jugaron Contra los Cardenales La verdad Es que no Nunca he tenido La oportunidad De viajar A los United States Pero es algo Que quiero hacer Algún día Antes de morir Espero Ojalá se pueda Y el Khalil Que chido Que andas por acá Hermano Bienvenido Bienvenido Denle la bienvenida El Khalil 22 Carnales Como se merece Tu no Has sido No Estás muy chiquita ¿No? Espero que tienes 18 años Fíjate Algo así Me dijiste O 14 No me acuerdo Que tenías O bueno Quien sabe A lo mejor Ya has ido A un juego Platícame Alguien aquí Ya ha ido A ver A los 49 Así en vivo En Allá en Santa Clara O en el Candlestick Dice 17 No he ido A ninguno Pablo dice Dice Si Estás muy chavito Todavía Híjole amigo No recuerdo Aquel entonces 2005 No sé Si fue como Mil pesos O 500 Pesos Por ahí No era así Como un lugar Muy chido Pero se veía Bien Algo así No recuerdo Bien la net Por ahí tengo Mi boleto Un día se los voy a enseñar Pero sí Creo que fue por ahí En esos entonces Como 500 mil pesos Era caro Este Ya se me lastimó Kalil Max Monios El Kalil 22 Dice Te sigo desde el video De Jerry Risse El de DGOAT Ah De GOAT Si De Jerry Rice No Ah Uy Ese tiene un año Ese video Del GOAT Amigo Que chido Que estás ahí Desde entonces Si te gusta la F1 No vas a ir a la carrera A ti que te queda cerca Ah me queda súper cerca Al autódromo Pero este Una vez fui Hace muchos años fui La neta es que Te digo una cosa Ahorita te digo Más o menos Lo que serían Como 4000 pesos Ahorita No Más o menos Yo creo que sí Era más o menos Ese precio hermano Más o menos Dice Crees que haya algún partido Esta temporada En México No No En México No amiga En México Se anuncian Hasta la otra temporada Lo que dijo John Sutcliffe Que este Que posiblemente Juega San Francisco Contra Arizona El próximo año Lo cual sería Como bien chido Está touchdown Este que La La fórmula 1 Espera Yo te sigo desde El offseason Después de la temporada De 2019 Gatfani 22 Dice Ajá En México No me especifique Lo siento Jeje Si no te preocupes Gatfani Dice A ti te hubiera gustado Jailon Smith En Dallas Jailon Smith En Dallas O de Dallas Ahora aguante Porque dice De la fórmula 1 Me gusta verla en TV Amigo Una vez fui Y no O sea no El Cali 22 Veía pasar tan rápido Que no entendí nada En 49 S Perdón Ah Jailon Smith Pues si Pero pues quien si Yo no me imaginaba Que fuera a ser tan bueno La neta Si me hubiera gustado Claro Este México Si Gatfani Dice Dice Sutcliffe Que Que el próximo año Es muy probable Que igual ya está Es Monday Night San Francisco Contra Arizona Entonces estamos a la espera De eso A ver que pasa Y si los precios Si así es Pero si Si me hubiera gustado Ver a tantos jugadores Que andan en otros equipos En San Francisco Que no llegaron Por agarrar a otros Y ya mejor Pa' qué digo Mátalo 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 Ahí está De Ford Ahí está El que decía Que tiene que jugar Más De Ford Pues ahí está Lo que pueda hacer De Ford Pablo Gusta Dice Si vienen aquí San Fran Versus Carden el Siria Aunque tenga que empeñar A mi hermanito Va a salir Lo mismo Gatfanny Déjame que te diga Si es Sunday Night O Monday Night Va a salir carísimo El boleto Y va a ser una bronca Conseguirlos Yo también voy a empeñar Lo que sea Si vienen hermano Neta Ay eres de Mérida Sáscatelas Carnal Pero mira Yo creo que valdría Muchísimo Muchísimo La pena Dice Yo he visto En vivo Un partido Si donde lo viste Hermano El Khalil 22 Dice En la tele Jaja Está payaso No sea payaso El Khalil No fíjate Que yo además Desde los Niners Si fui a ver Si fui a ver Si fui a ver Y ya veré Y ya veré Que vendo yo Porque sacan El Khalil 22 Dice Que es el reto Monster El reto El reto Monster Es este Cuando llega 1500 monedas Virtuales De estas Que están aquí Que no es dinero No piensen que es dinero Es como Es como Es como de juego Voy a hacer un juego En el que nada más Voy a correr Balón Ya no veo a nadie Pidiendo a Fields En lugar de Lance Ha estado jugando Muy mal ese Fields Es correcto Es correcto Además los Osos Pues no tienen Como mucho con queso Los Osos no Están en reconstrucción Fields Pues igual que Lance Yo creo que todavía Le falta como experiencia Falta un rato Todavía de calarse En la NFL Y no pensar Que Va a estar con Declaraciones ridículas Yo estaba viendo Si ir a 49S Versus Y aguarse en Jacksonville Porque ese sería El que sale más barato Pero creo que no podré Por el tema De la vacunación Ya que necesito Unas vacunas específicas Para ir a usar Si está cañón hermano En Estados Unidos Nada más aceptan Pfizer Procter and Gamble O como se llama Procter and Gamble Creo La La Seneca Y no sé que otra Pero no aceptan Ni Bien Entonces Chris y le di Y muchas gracias Muchas gracias Chris Levy Te suscribió Perfecto Gracias Este Goal Niners Dice Solo a Allen Robinson Y creo que para el calibre De receptores F tenía razón Tenía razón Allen Robinson Bueno La cosa es Dice Nah Fields Ni ha jugado tan mal Solo que no está Tan arropado Como Lance Si lo han aventado Más al roedo Y es un equipo En reconstrucción Entonces yo creo Por eso digo Que a Lance Hay que A Fields También hay que darle Un poquito de chance El Kalil 22 Dice Exacto Pablo dice Dice Ah No sabía que ya te podías Suscribir al Twitch Ya te puedes suscribir Amigo Pablo Y si tienes premium Te sale gratis Prime Que diga Prime Video Te sale gratis Pero si no Ya te puedes suscribir Carnal Ya se puede suscribir Aquí a Canal 49 Ya también están Las donaciones No Hagan paro A ningún lado No Este Ya está Échenle Échenle Apoyen al canal Estamos en tiempos De crisis Está cañón Pero le echamos ganas Ah ¿Qué más decían por ahí? Eso Corre 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 Casi No llegó A ver si adivinan A ver quién adivina Con quién voy a mandar Esta jugada Adivinen Con quién voy a mandar Esta jugada Que sigue A ver quién es el bueno El Kalil 22 Dice Una pregunta De qué trabajas Pues mira Yo soy músico De blitz 53 Ah De blitz adivinó De blitz adivinó De blitz adivinó Emanuel Sanders Ha estado jugando Increíble Como te dije La otra vez Nos ha pesado Desde el 2019 Su salida El Kalil 22 Que ching A ver si anoto De Evo Gadfani 22 Dice Lance Gadfani 22 Ahí está Se entró No entró Ja 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 El Kalil Soy músico amigo Me dedico a la música Entonces es mi fuente De ingresos Principal Me la voy a jugar Me la voy a jugar Este A la Shanahan Pablo dice Dice Ah no puede ser Me la adivinó Si suscríbete Pablo Apoya al canal Apoyen al canal Suscríbanse carnales El Kalil 22 Emanuel Sanders Si como lo dejamos Perfecto te voy a ir A seguir a Spotify Gadfani 22 Ahí ando Ahí ando en Spotify No pero ahí nomás Subo Mi podcast Y como fue que decidiste Iniciar con tu canal Chinord Dice Música De bodas Videojuegos No carnal Tengo una banda de rock Dice Le estás dando en su madre A los polls Como tiene que ser amigo 911 Dice Que opinas de la película De Whiplas De guión bajo Blitz 53 No la he visto Dice Que música tocas Somos colegas Pablo Pablo Diza Bien todos a poco Somos colegas Yo 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 No mames Neta eres músico Soy músico carnal Aunque es número 3 Bien Que jugada Miren Que jugada Uh 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 Que jugada Este Pablo Diza Dice Para apoyarte Ah miren Ahí les va Yo Tengo un tributo Una banda tributo Aeros del silencio 911 Dice Eres músico Tienes que verla La de La de Whiplash Es la de este baterista Que lo trae En chinga Su maestro Díganme Díganme Si es esa Porque si es esa Así ya la vi Este Si tengo el tributo Es el tributo oficial De hecho En México Aeros del silencio Ya llevo 14 años En esa onda Este Toco por todos lados Ando en toda la república Mexicana Y más Más allá de las fronteras Dice Si esa El Calil 22 Dice Este lo vas a subir a YouTube Este es el que va a subir a YouTube Carna La simulación Dice Chinor Dice Avisa cuando vengas a Monterrey Para ir a verte Hace años Estuve Hace como 3 o 4 años Fui a tocar ahí Al Iguanas Al Iguanas Café Se llama El Calil 22 Ahí en su vez Dice Hola YouTube Hola YouTube Ah se ha estado Hablando YouTube Si porque aquí vamos a estar en YouTube Si ahí ando en mi banda Se llama S S de sopa D de dedo H Como Eros del silencio Abreviado Pero al revés SDH México Haciendo en todos lados Y la neta es que Pues ahí me va Ahí si me va chido Aquí no Jaja 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 Y aparte me dedico a la A la producción de video Hago Hago promocionales Jaja Jaja Dice Las canciones de héroes de silencio Me recuerdan a mis viajes familiares Porque mi papá siempre ponía sus discos Mientras íbamos en carretera Chino Fíjate Pues si Pues es que si Tu papá yo creo que es de mi Guitar Bassas Yo creo que tu papá es de mi generación No sé cuantos años tenga Pero pues si andamos en esas Pues si héroes Es que héroes ya es antaño No soy la voz amigo Ahí donde me ves Ahí donde me ves Soy el vocalista de la banda Toco la guitarra también Pero la electroacústica Bueno la de acompañamiento Y la armónica Y cosas así Ondas así ¿Quién me dijo que era Este también Colega Pablo Tú que tocas amigo Cuéntanos también Haz tu promoción aquí Que tocas Donde tocas Este Donde te encontramos Para ver que show Muere Hijo Bueno pero ya Ya los planchamos a los Colts Híjole Si este Si este marcador Si le pego a este marcador El domingo Les regalo algo A los suscriptores De Twitch Si le pego a este marcador Si el domingo Este marcador El mismo de aquí Es el mismo En realidad Voy a regalar algo En Twitch Así que crucen los dedos Porque sea lo mismo Pablo Vista Dice Nel Yo no toco Entonces ¿Quién fue el que dijo Que era colega? Que era músico? ¿Quién dijo por ahí? Se latica en Mel Muere 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 Ah no puede ser Nada Ah que chido carnal Mira Que chido Bien Entonces orale Que chido Mira Pablo De guión bajo Blitz 53 Dice Soy bajista El Kalil 22 El Kalil Es la onda El bajo Que chido De Blitz Que chido Y buenos tributitos Caifanes y Héroes Caifanes y Soda Está bien chido Entonces es que Yo soy también De toda esa onda De aquellos tiempos Planetas que sigue Y de donde es hermanos Donde tocas Eres de acá De la Ciudad de México Donde andas Como se llama tu banda Aunque luego salen Jales Por ahí te puedo Pasar con taquillos O jalarte A unos eventos El Kalil 22 Dice Te gusta el basquet Siempre me ha gustado El basquet Desde muy chavo Hoy en día Me gusta más jugarlo Que verlo Jugarlo Si tú me invitas Una reta Si voy Si jalo Pero ya verlo Ya me da mucha hueva Me aburre mucho La NBA Ahorita de hecho Están jugando Los toros Y no me dio hueva Le vas a Bulls No Si le voy a los Bulls Digamos que si Dice Échate un padre Nuestro Pablo Muy bien Jajajaja ¿Qué pasó? No El canal 49 Es laico Pos de Costa Rica Ja 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 El nombre del grupo Es inciertos Ah si es cierto De Costa Rica Se me olvida Si es cierto Los inciertos Orale está chido Eso O sea Ahí arma un jale En Costa Rica Y vamos a tocar Y luego yo te jalo Acá a México ¿Cómo ves? Vamos a organizarnos A mi cárcel A mi cárcel A mi cárcel No vas a ver Ni por dónde le llegó ¡Ay! ¡Ah! ¡No puede ser! De guión bajo Glick 53 Dice Está buena la idea Jaja Frankuti 911 Dice Si por favor aquí No hablemos de política No religión Si no Miren Esos temas No Esos temas No carnales Ja 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 Estoy chingando Por eso luego Te banean Dice Intenta jugar De linebacker Te da más posibilidades Si es que hay jugadas Es que me gusta jugar Con la línea Me gusta más meter presión Pero Pero si con el linebacker Está chido Nada más que luego Me aloco Y pierdo mis asignaciones Por andar yo Que se va un cazando A quien le va a tirar Y chafión Pero si 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 Ahorita igual jugamos De backer Este Recuerden que voy a despedir La transmisión de YouTube Esta es despedida de YouTube Para la interacción Del sábado Seguimos aquí todavía En Twitch Ahorita no se vayan Solamente estoy despidiendo Porque el sábado Subo este video Este Y hay que apoyar a los Niners El domingo Sunday night Este un abrazote a todos Go Niners